MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Viernes en nuestro ranking, bienvenidos para todos al ranking MTU Los más pedidos, que vos votas por el 093 80 80 49 Con el auspicio de AIR FM 100.3 y Apache Look la marca del momento Vamos, ah primero que nada, feliz día de la carne, es el día de la carne Así que un rico asadito para la noche de hoy Nada, vamos con la antesala Forovi, segunda vez y Chacho Ramos para que un día vuelva Así como nosotros, ponete en modo tropical Forovi baby Elegimos caminos separados Hoy la vida te me pone de frente Tantos kilómetros he caminado Tantas bocas no fueron suficientes Otra ruta pero el mismo destino Otro barrio y de nuevo vecinos Todo es igual como en la carta escribimos Por segunda vez voy a abrazarte Quédate con quien se ríe al mirarte Tus ojitos se ponen brillantes Y tú te erizas como lo hacías antes Por segunda vez voy a abrazarte Quédate con quien se ríe al mirarte Tus ojitos se ponen brillantes Y tú te erizas como lo hacías antes Forovi baby Oh no, no, no Haciendo que un día pa' la nena Oh shit, típico Elegimos caminos separados Hoy la vida te me pone de frente Tantos kilómetros he caminado Tantas bocas no fueron suficientes Otra ruta pero el mismo destino Otro barrio y de nuevo vecinos Todo es igual como en la carta escribimos Por segunda vez voy a abrazarte Quédate con quien se ríe al mirarte Tus ojitos se ponen brillantes Y tú te erizas como lo hacías antes Por segunda vez voy a abrazarte Quédate con quien se ríe al mirarte Tus ojitos se ponen brillantes Y tú te erizas como lo hacías antes Forovi Oh no, no Es una cumbre pa' la nena Ponete en modo tropical Así como nosotros Ponete en modo tropical En modo tropical En modo tropical En modo tropical Vivo como un prisionero Esclavo de mi antojo Y como si fuera poco Siempre estoy pensando en ti ¿Cómo se puede amar Alguien que no te da señales De su amor Que no le importa nada Mi dolor Porque eres siempre así Y mientras sigo esperándote en mi cama Con la esperanza que alguien te hable de mí Porque solo soy de ti Mientras yo sigo aquí Y se me van los días En el mismo lugar donde escribí tu nombre Y yo no hago más que organizar mi vida Para que un día vuelva así todo esté en orden Si Las canciones bonitas para ti Yo no te pido que me quieras si tú no lo sientes corazón Solo dame una razón Solo dame una razón Solo dame una razón Que me separe de ti Que tú me has dado solo tristeza y dolor Y sin embargo yo te di mi amor Cuanto esperándote en mi amor Y mientras sigo esperándote en mi cama Y mientras sigo esperándote en mi cama Y yo no hago más que organizar mi vida Para que un día vuelva así todo esté en orden Mientras yo sigo esperándote en mi cama Mientras sigo aquí extrañando cada noche En el mismo lugar donde escribí tu nombre En el mismo lugar donde escribí tu nombre Y yo no hago más que organizar mi vida Para que un día vuelva 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 así todo esté en orden Pasaba en la antesala Farobi Pasaba en la antesala Chacho Ramos Ahora uno de los más importantes El número 2 Martín Quiroga ¿Cómo te pago? Puesto 2 No, 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 no Número 2 Bueno, no, 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 no Viste como las canta también Pero en el momento que salió Que cantaba las cosas de Montaner Cantaba muchas canciones de Montaner Era muy importante Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos, que nunca te falte nada, porque tu te mereces todo, tu eres la culpable que yo exista en este mundo loco, la única mujer que en esta vida la ha dejado sola, como te pago con lo que te mereces, el tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses, ay dime como te pago con lo que te mereces, el tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Hay quien tiene su madre lejos y otros no la tienen, hay quien tiene su madre en su casa pero no la quieren, madrecita de mi vida, no te me vayas jamás, porque yo voy a llorar y voy a llorar si tu te me vas, como te pago con lo que te mereces, el tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses, ay dime como te pago con lo que te mereces, el tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses, mima siempre te diré por querer decirte mami así como nosotros, con este modo tropical Dime como te pago, ay mami disculpa que lo diga, ay como te pago que te acompañe y yo te bendiga, dime como te pago, ay mami disculpa que lo diga, ay como te pago que te acompañe y yo te bendiga, como te pago, un sentimiento profundo, ay como te pago, de corazón pa' todas las madres del mundo Toma, y si no me tienen fe Pasaba en el número dos Martín Quiroga con como te pago pero hacemos un breve recuerdo de lo que pasaba en esta semana por supuesto Marito sirva en el diez con yo la vi con él, en el número nueve Johanna con si te vas Número ocho para Enzo y la sub 21 haciendo sola En el número siete de la planta con el manual Número seis para Negroni, tóxica Número cinco para Javier Pacheco, me voy a ir En el número cuatro, fareo bife de rojas, otra botella En el número tres, candelaria, ladrón de porquería El dos como dije recién, Martín Quiroga como te pago Ahora, el número uno de la semana Número uno 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 Siento en la juventud, siguen pa'lante Va con su N casi nada le preocupa Y la camarita, que ya no hay quien la aguante Va con su ritmo caminando y lo disfruta Yorcito, mami, yorcito Huiriri, guarara Cortito, mami, cortito Ay, guarara, huiriri Yorcito, mami, yorcito Huiriri, guarara Cortito, mami, cortito Vení, vení, vamos todos De nada vale el consejo Del padre que la educó Y aunque ella adora a su viejo Hoy por la calle pasó Y los metidos del barrio También con su celular Y con el disi disimuló Le volvieron a cantar, sí Yorcito, mami, yorcito Huiriri, guarara Cortito, mami, cortito Ay, guarara Huiriri, guarara Yorcito, mami, yorcito Todo está suave, todo está rico Cortito, mami, cortito Tranquilo, bajo, tranquilo No me hagas esto, mami Yorcito, mami, yorcito Mira, a ti te queda bien bonito Cortito, mami, cortito Pero no pierdas la calle Amante del equilibrio Yorcito, mami, yorcito Cuidado con la calle y lo metido Cortito, mami, cortito Que están sueltos por ahí Y algunos se creen vampiros Yorcito, mami, yorcito Pero mano pa' arriba, minera Ven y báilalo conmigo Cortito, mami, cortito Que estamos haciendo un casting Buscando ese modelito Cerrando ya nuestro ranking con el oficio de AIR FM 100.3 y Apache Look la marca del momento Cerramos nuestro ranking semanal Que ves por A más B De lunes a viernes De 18 a 20 horas Y el resumen Lo ves mañana sábado En Canal 10 A las 10 y media de la mañana En Despago en Pago Nada, me voy a ir con el chiste de la semana Porque lo siguen pidiendo Se encuentra un amigo con otro Le dice Che, me dijeron que pesarme desnudo Era lo ideal Porque si no te da el peso ideal Y la de la farmacia no me deja entrar más MTU presentó el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana